Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Breath of the Wild, continuamos la aventura, volvemos al laboratorio de Rothberg, aquí en el noreste del mapa, recordar que me necesitaba que le enseñaran las cicatrices de que realmente era Link, y no supe como mostrarle a que se refería, laboratorio de Alcala y bueno, pues tras hablar, sé lo que tengo que hacer, algo auténtico, no obstante aún tendrías que demostrarme lo que tenía entidad, si pudieras echar un vistazo a las heridas, bueno, a las heridas, bueno, me parecía un poco descabellado, no había pensado eso, pero realmente lo que tenemos que hacer es quitarlo en la ropa, para que vea que sí que soy Link, y efectivamente recuerdo a la perfección el número de heridas que tienes en el cuerpo, y pues olvidarlo, vale, Rothberg y, hostia no me acuerdo del nombre ahora mismo, la dueña del laboratorio de Atelia, son los dos que me ayudaron a llegar al santuario, donde me recuperé, y donde he estado dormido durante los últimos cien años, prunea eso, prunea es bastante rara, la verdad es que sí, pero bueno, tú Rothberg tampoco es que te cortes demasiado, bueno, supongo que después de tantos años le apetecía estudiar algo diferente, no la culpo, será mejor que volvamos a la verdadera, no nos interesa, ¿sabes que hay señales que apunta que el cataclismo puede volver a repetirse? bueno, al cataclismo no se ha repetido de momento porque está Zelda impidiéndolo, pero en teoría ha sucedido, ¿no? vamos a acabar con Karol, vale, recadamos para siempre y por supuesto recadaremos a la princesa Zelda que sigue, sigue, es una suerte que hayas despertado, miren, ha llegado la hora, tú, pega un momento en que colabores con la chica, vale, recadamos al cataclismo, bueno, venga, va, demuéstrame, a ver cómo, eso es, la equipación ancestral, no funciona, ¿no? lo de la llama, ya sabía yo que lo de la llama tenía que ser al final, bueno, vamos a hacer energía, funciona la llama azul, voy a estar en la meseta, bueno, pues vamos a hacer lo de la llama azul, vamos a vestirnos primero de todo, vamos a salir así, con calzoncillos, estoy equipado, y aquí es donde tengo que traer el fuego, a ver si encuentro, porque estuve el otro día yendo, caminando por allí con el caballo, y vi el sitio donde está la llama azul, pero claro, como no había hecho todavía lo de las cicatrices, si os acordáis de la isla Lomei, me parece que se ha recordado, no hice lo de las cicatrices, pues como que no pasé del tema, ahí hay un santuario, vemos arriba, que lo voy a, no, está, a ver si sea visible, allí me parece, ¿no?, que es, sí, es aquello de allí, wow, hay todo este camino, hay bastante trozo, bueno, ahora lo voy a ir recorriendo con la antorcha, y que no llueva, que en teoría va a llover, a lo mejor no, creo que va a pagar la, hostia, bueno, por supuesto, estos enemigos por aquí, estos enemigos que los eliminé, pero la luna carmesí, los ha vuelto a colocar aquí, pues nada, voy a intentar pasar de ellos, porque si me pongo a eliminarlos, puedo estar bastante tiempo aquí, bueno, vamos a buscar, la antorcha, sí, bien, tengo esta antorcha de la última mazmorra, si lo acordáis, empezamos la mazmorra a oscuras, y me voy a adelantar todo lo posible, en el camino, porque en teoría tengo que pasar por todos estos enemigos delante, pero si puedo desentrar por aquí, y saltarme un buen trozo, pues, bienvenido sea, y todo, el farol de estos, es un, un punto de guardado, claro, si tengo que golpear algún movimiento, o salto, o cualquier cosa, ya se me va a, el link va a recoger la, la antorcha, o se me va a caer, entonces, tendría que volver otra vez al principio, pues es muy importante, si veis un farolillo, encenderlo, a ver, es un petrarrof mini de esos, no sé si estoy yendo bien, no veo ningún farol, que quiera, sopla el viento, si, si me confundo de camino, porque ni enemigos ya aquí, Cuidado con los lobos Cuidado con los lobos Que ahora si que hay un farol Tengo que llegar al farol Si que me golpeen porque me golpeen Chungo GT Vale Otro farol Esas llamas han hecho que los Los lobos no me siguieran Me ha ido bien Es el enemigo tío Está chetado esto de enemigos Bien Vamos Uy Están disparando Quiero por arriba o por abajo No, no tío La cosa más estúpida Podría haber pasado Bueno, menos mal que lo tenemos aquí Venga Esto es como llevar el pebetero olímpico Antorcha olímpica El pebetero El pebetero El pebetero es el final He puesto bastantes enemigos en el trozo este Un poquito con este Que cubre cuatro corazones Están solo también Y me lo estoy jugando Arde, arde Pues es buena la antorcha esta De durabilidad Está aguantando los golpes bien Bueno No tengo el pebetero Está aquí al lado Le voy a dar cuatro hostias a este Elimino Venga Y ahora vuelvo a usar la antorcha Y prosigo el camino Y me dejo con dos corazones Bueno, contito que acabemos Esta parte de la historia Ya sí que podré O rumbo Estoy intentando conseguir Los trece corazones Como os he dicho Para la espada maestra O pongo rumbo Hacia la espada maestra O hacia los horny Ya Que estén Más cerca ya Los santuarios Cerca de la región Y que en cualquier momento Pues me planto allí ya Al lado de ellos Y completamos esa tercera Bestia divina Donde a Rivali Rivali es el El elegido de los Orny Está siguiendo Vamos, vamos, vamos Corre No puedo ni correr Porque si le doy al botón de correr Link recoge el La antorcha Vamos aquí Te protegeré siempre Este guardián Este maldito guardián Me ha fastidado la vida ahora Porque estaba Cerca, cerca Pero muy cerca De A ver Tengo la flecha ancestral Esta Que en teoría Es lo que voy a conseguir Ahora con la máquina Esta me la dio Me parece que me la dio Terry Llegando a la apuesta Que está cerca Y me habló de Robbear Vamos a probar De verdad Si resulta De un flechazo O eliminar un guardián Sería todo un puntazo Sobre todo El día que vayas al castillo Pero para ello Tiene que enfocarme Tiene que mirarme con el ojo Apuntarme directamente A ver ahora Toma Pues si, si Se lo pela Pues nada Guardián Ahí te quedas Cogemos los tornillos Y el resort ancestral Y vamos a por El pebetero este Que hay Rupilla Uy la antocha Va a durar poco A ver Que pasa Que pasa Ahí, ahí No fastidies Se ha bugeado Creo por el tema de explosión Que me ha mandado El disparo que me ha hecho El guardián Se me ha quedado La antorcha Ahí El pebetero este Como difícil Espero que no se haya fastidiado La partida La verdad Bueno Tendré que buscar El fuego Más atrás Y traerlo de nuevo A la pata Eso por no haberlo eliminado Antes al guardián Teniéndolo Voy a llevar aquí El fuego A ver si tiene otra torcha Estoy por aquí O algo Vale Las puertas Siempre se cierran Cuando vas a salir Bueno Fue guay Voy a coger la otra A ver si Que es cosa de la Nada 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 Esto me dice Que nada Es que me la como yo Voy a eliminarlos Para que sea más fácil También el camino Venga Uno menos Veo flechas Se está copiando A ver Ha chocado en el árbol Cógelo No me ha caído El búlpera No se el búlpera Que ha cogido Lo que voy a hacer Y ya está Ya está Vale Ya está A ver Donde está ese Joder No Por un montón de enemigos Aquí Donde está ese Cío No lo ha vuelto tampoco Se ha quedado pillado No se ha enterado de nada Este si Venga, tumbado Este es la fiesta Voy a coger la espada Bueno, pues aquí están Espero que aquí sí que encienda Vale Bueno, aún podemos estar a salvo Y conseguirlo hacer Vamos a encender este por si acaso O sea que haga algún movimiento raro otra vez con un árbol o algo Y tenga que volver Bueno, pues esto ya está hecho Ahora encendemos el generador Que está aquí Y listo Tenemos el teletransporte también al laboratorio O sea que nos va genial Cada vez que necesiten posfechas Vamos aquí Bueno Será porque la has puesto tú Rodber Voy a arreglar el caramelito ¿Por qué me da? Fichas ancestrales, me da 3 Guay Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Bueno, vamos a ver Nada, vamos a ver la máquina Vale, tiene la flecha ancestral, los packs Espada ancestral, escudo ancestral, mandoble ancestral Lanza ancestral, arco ancestral Y aquí la armadura, el casco, la armadura Y las grebas Y los materiales que necesita Igual que cuando mejoro armas En la Indumentaria, en las hadas En las grandes hadas Pues con esto es lo mismo Tiene unos requisitos, unos materiales para poder Hacerlo A mí me falta un eje ancestral Para comprar esas 5 Y aquí tengo Bueno, llevo 3 Y ya tengo otras 3 Son 6 Bueno, lo vamos a ir haciendo Ya está, ya no puedo más Bueno, Rodber Pues Un placer, ya vendré Cuando venga por Ganon Ahora sale una visita Nos vamos a teletransportar Vamos a continuar por el norte Pero Vamos a continuar por aquí Por este santuario de Aguiz Al norte del volcán Y vamos a intentar Tomar el bosque perdido Así para el cual No llegue allí Y tenga suficientes corazones Para llegar a la espada Vale Aparte que allí Todavía no he entrado mucho En esa parte Y voy a ver que hay Bueno, pues estamos aquí He encontrado Este fósil Ya el otro día Estuve por allí Por la montaña Y lo vi Y hoy he decidido Acercarme A ver A ver que tal Que me encuentro Y bueno Vamos a investigar un poco A ver que resulta de aquí A ver Es un animal Gran fósil de Eldin Bueno Y el más doble este Fuego Sí Mandoble fuego Genial Bueno Pues seguimos aquí En el gran fósil de Eldin Se me ha hecho de noche Me han eliminado Un grupo de enemigos aquí Que se ha enfrentado Pero Hay unos arqueros Que siempre acaban Eliminándome No sé cómo se lo montan La verdad Pues ahí el grupo Pues ahí estamos Voy a intentar Esta vez Sí Elimitarlos Del todo Ya sé que el anzerno No es la forma Más inteligente Pero les llamo atención Y toca A todos un poco Siguen buscando Siguen buscando Venga Pati Pati Joder No sospecha Tirada Ese sí Ese sí Ese sí me ha visto Bueno Está así Me parece que sí Vamos Es que los arqueros Lo fastidieron Rápido Bueno Aquí no Tiene una espada de fuego También El El de este No me digas Se le van las flechas Las seeing Teственно Cu Morré Ese sí El 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 bueno esto parece que no que no se va a animar fantástico el grupo se vuelven sentados tranquilamente ahora si, ahora si ya viene grandota por mi ya vienen, ya vienen vamos a intentar vamos a intentar eliminarlos así de uno en uno venga, quemaditos como veis la espada pierde un momento el poder después de golpear la recupera rápido ojito de las altas piedras joder venga, ahora te has quedado solo hostia, si escapa no te escapes ven aquí es que voy a comer esto así han metido la velocidad también ya sé que soy demasiado observador que estoy aguantando demasiado que no ataco es que las dos otras veces lo he hecho y me han caído entonces esta vez lo quiero hacer más despacio aunque sea ven a venir por lo menos es el arqueo de peligro pero bien nos queda cinco por lo menos venga, va me cago con él vale no menos y ahora quien falta suena la música estará pasando por aquí el dragón faltan estos este bien amargado con el puto arco ven aquí ahí está uno menos pero sueltan flechas no te quedes ahí todas para ti me sueltan flechas un momento no tenía que tener más flechas ancestrales no la ha tomado ¿no? el rodber bueno vamos a eliminar este uno menos mi jefe está ahí ¿no? en teoría tengo dos voy a coger aquí voy a dejar un bostaño espero que me den algo para eliminar a todos estos para el tipo invertido al menos vamos a recoger las flechas que se no han dado al blanco ahí viene ahí viene ahí viene ahí está wow ahí está bien escudo de caballero Bueno Otra espada de fuego ¿Por qué tira? No se puede tirar nada aquí, la verdad Un garrote este A ver, si se me escudo igual Pero bueno Bueno, seguimos el camino No han dado nada Realmente impactante Nosotros lo vamos a dejar aquí Como sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!